Una nueva temporada de Animales, buscábamos a Luri Salazar, a Nicole Leumann, nos encontramos a Jorge Asís, a De Pablo. Bueno, es una movida importante, vos como lo debís, bueno, como generador de todo esto, ¿no? Mirá, el último año ya fue así, nada más que estaba, no fue presentado como equipo, pero el último año de Animales Sueltos tenía notas a De Pablo, notas a Asís, se habló de actualidad, se hablaba de política, era una continuidad de lo que pasaba de pronto, no sé, por la tarde como intratable. Gracias. Queda un poquito más expuesto al vernos todos juntos, pero ya venía el cambio de Animales por este lado. Claro, pero lo que llama la atención es que el año pasado fue política, muchas elecciones, y se nota, para mí, no en otros años, que una vez pasaba las elecciones, sigue toda esa hora, vos lo vivís así, lo ves así, o antes trabajaste, pasó y chao, seguimos trabajando. Increíblemente, Argentina tiene un nivel de conocimiento de la gente, de lo que pasa con la actualidad política, no lo vi en otro país. O sea, lo que nos ha pasado, lo que nos ocurre a los que vivimos acá, tal vez, es que tenemos tantas cicatrices en el cuerpo, que queremos estar informados para saber qué carajo va a pasar, para que no te agarre más la plata dentro del banco, si viene un corralito, para que no te enganchen más que las cuotas de un auto, cuando el dólar se te va a ir a tanto en diciembre. Entonces, la gente está metida en el día a día y mide, mide, mide como mide el espectáculo, mide, la gente busca saber de lo que ocurre en la actualidad del país. No pasa en Colombia, mira, Colombia está en proceso de desmovilización de las FARC, está en proceso de paz, hace dos años están hablando para que se termine el conflicto normal, no está en la gente. Está, pero vos vas con el taxista y está más preocupado por si es un Paul Junior de Barranquilla, México, es lo mismo. O sea, Argentina es único en eso, único. Parece que animales juntos se halló en eso, pero además tenía al alispósito, como el viernes tengo al alispósito. Además, Ale, eso también te, el año pasado como que te demostraste para muchos que por ahí te criticaban, que podés mantener el interés en un horario en donde la gente viene cansado o muerto y así todo te prende a vos para seguirte y ver qué pasa en la actualidad. Cosa que por ahí a otros conductores no les pasa, que intentan este formato y por ahí no les va tan bien. Porque el secreto es divulgar. Hoy me parece que el periodismo pasa por hacer... Yo muchas de las cosas que pregunto bobamente no las conozco. Sé, por supuesto, lo que está pasando con los fondos buitre y sé que vamos a pagarle a Griesa para empezar de cero. Pero el detalle es fino, no lo tengo, no lo conozco. Entonces, ¿por qué no le voy a preguntar de Pablo? Escuchame, ¿de Pablo vamos a arreglar o nos vamos a arreglar? ¿De dónde sacamos la plata para pagarla? ¿La quieren cash? ¿La tengo que llevar en dos camiones volcadores, los dólares y dárselos ahí? Pense que de eso se trata. ¿Cómo temas los que te critican por eso? Justamente porque el tema de las preguntas, viste que vos estás al tanto, sos un usuario de las redes sociales, sabés que te cargan por eso, a veces te critican. ¿Cómo lo tomás vos? No, no me provoca absolutamente nada, al contrario. Me genera ver que estoy en el camino correcto porque para mí es una herramienta periodística el para, para, para. No es una herramienta de adorno. Vos podés usar algunas cosas de adorno, qué sé yo. No sé, en su momento tenía un programa en Canal 13 hace muchos años, llamaba Por Más y agarraba la cámara y decía Cachetito. O en el show del fútbol, en el show de Boca decía, ahí va, no sé, el arco de los milagros. O sea, eran adornos. Esto es una herramienta periodística. Como yo digo, pará, 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 quiero que la persona a la que estoy entrevistando reafirme algo que a mí me interesó y que si no lo hago frenar, pasa de largo. Si lo hago repetir, reafirma y eso queda como título. Es en un diario la negrita. Viste, cuando vos escribes en un diario la negrita, entonces es una, para mí es una herramienta. O sea, si me critican, es como criticar, bueno, por ahí no te gusta cómo escribe un diario, una revista. Yo soy un diario médico. Incluso te lo tomaste en broma con la publicidad, eso está claro, con la publicidad que hacés. Claro, tal vez eso lo reaccionó mucho más y también vinieron a buscar por eso, porque era explicar fácilmente para el banco cómo era, pará, 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 pará. Vos me estás diciendo que Jorge Fajardo puede ahora girar la plata a Uruguay, o sea, es así. Ahora venís a hacer un reality en Escuela para Maridos en Colombia. Después, bueno, estás en radio, hiciste deporte, acá haces un poco de todo. ¿Cuál de todos los roles te sentís más cómodo, más seguro? Bueno, en Colombia me pasó algo fuerte, que es que también eso habla bien de nuestra televisión argentina. Nosotros vivimos muy lejos, estamos lejos de todos los mercados. Me llevaron a conducir Escuela para Maridos Argentina, Escuela para Maridos Colombia con colombianos y con un conductor colombiano y Escuela para Maridos México con un conductor de México. Y me fue muy bien y me terminaron ofreciendo irme a vivir a Estados Unidos, hacer late night a Estados Unidos o incluso a meterme en la televisión de México. No es mi intención, estoy feliz acá, mi vida es acá, estoy feliz en América, estoy feliz en Argentina. Pero ¿a dónde voy? Que también me mostró cierta utilidad para poder hacer algunas cosas. Porque mañana entrevisto a Lilita acá arriba. Y la semana pasada me agarré a trompadas con un marido mexicano, no yo, se agarró a trompadas un marido mexicano con otro. Me restigaron la nariz incluso porque lo separé. Dicen, van a dar la imagen, estoy titulada de uno de los ojos como para que no pase nada. Y hoy tengo que entrevistar a Lilita acá arriba. Entonces, es una especie de desafío ir probando otras cosas. Ahora, me tiraste una bomba, te ofrecieron irte a trabajar afuera. ¿Ya dijiste que no, que sí? No, no, es que no se dice que no, no es que vamos la semana que viene, firmame el contrato, es, estás para probar, estás para venir, estás para conquistar un mercado, estás para irte a vivir a Estados Unidos, estás para abrir un, no sé, estás para, estás para entrevistar, por ejemplo, algo que me ofrecieron y lo digo es, Colombia tiene dos noticieros, R.C.N. y Caracol. Nos ofrecieron hacer entrevistas, me vieron entrevistar, hacer entrevistas de actualidad y de política en Colombia y poner un pedacito en el noticiero de R.C.N. Sería el Telenoche de allá, o el Tele, sí, porque Caracol es Telefe y el otro es Telenoche. Y la verdad que, no, no, hoy no, o sea, estoy acá, estoy feliz, estoy con la cabeza puesta ahí en esto y yo soy medio como el gorrito Ortega, o sea, estoy feliz acá y no me quiero mover de acá. Bueno, Ale, mucha suerte y gracias. Chao, chicos.